¡Eh! ¿Por qué mataste a Jung? Ahí va, ahí va, ahí va. Necesitamos el... ¡Necito! Sí. ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pum! ¡Ah! ¡Upsi! Dice Johnny Certero, la pared Brooks bloquea los ataques ecuatorianos Y la prensa de Ecuador retitula El universo dice Tempsey abre el marcador con un golazo de cabeza